...me hacen señas como que tengo una sorpresa, ¿qué pasa? No entiendo. A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? Hola, a ver. Querida José Ramírez, feliz cumplemes. ¡Ay, no te lo puedo creer, mi amor! ¡Hola, Juan Mateico! ¿Cómo le va a la felicito de todo corazón? Porque sé que lo venís deseándose mucho tiempo. Amigo querido... ...en algo que estás haciendo con amor, con devoción, con vocación, es una bendición. Y hacer esto, eso lo venís deseando hace mucho tiempo. Yo pensé que era un audio que nos habías enviado, para toda la gente que está del otro lado, lo tengo Juan Alberto Mateico, obviamente esa voz es inconfundible, el señor... Está agarrado todo esto, ¿eh? No, mi amor, el conductor de la Argentina, discúlpeme, el número uno, el presentador número uno, conductor de radio de TV. Juan, es un honor que me estés llamando, gracias, qué linda sorpresa. ¿Cómo te sentís? Contame en un resumen así de estos primeros 30 días, ¿cómo te sentís vos? Te digo la verdad, Juan, ha sido toda una sorpresa para mí, porque me afectó también en lo que es mi vida, digamos, no laboral también, en el ritmo de vida, en estar todo el día ahora pensando qué le voy a decir a la gente hoy en el programa, y qué canción puedo cantar, y qué... O sea, como que me lleva... me he como compenetrado mucho con esto, no he dejado de lado los shows, por supuesto, de hecho tengo shows mañana, el sábado, pero la verdad que ha sido un cambio de ritmo, de vida, de costumbre, de lunes a viernes, y saber que está la gente del otro lado es fantástico. Me ha pasado, viste, cuando te iba a visitar a tu programa, que te decía hoy, pero no, ya se terminó el programa, y yo como que necesitaba más. Me pasó eso, Juan, que como cuando Alberto Plaza, yo estaba en su coro, y me decía, vos tenés que estar adelante cantándole a la gente, bueno, me pasaba que iba de invitado a los programas, y tenía ganas de seguir hablando y charlando, y contarle a la gente de mi punto de vista... Yo le quiero contar a la gente de tu programa, de tu espacio, de este ciclo que hoy cumple un mes, y cada vez que venía a Coqui, verdaderamente, a esa radio entre Córdoba, a la novia de la noche, la gente se enganchaba mucho con ella, porque la gente la quiere de verdad, porque ella quiere a la gente. Yo lo he vivido, lo he sentido, lo he, de alguna manera, tomado en cuenta cada vez que venías al programa, que un programa tal vez que había una charla prevista, y cantar un tema, y bueno, esa charla prevista se convertía prácticamente en las dos horas del programa. En las dos horas. Como todos los días, lo cual me pone muy contento, pero bueno, tendrá muchas sorpresas en el día de hoy, y los tiempos hay que manejarlos. Sí. ¿Hola? Ah, no me digas. ¿Hola? Ay, no. No me digas, bueno, probamos en un ratito de nuevo, no lo vamos a dejar con la palabra así. Mi amor, que se estaba despidiendo. Juancito, ¿estás ya ahí? Vamos a probar ahora en un ratito. Qué lindo lo que te está diciendo, ¿no? Sí, pasaba eso, de que yo iba al programa de invitada Juan, iba tipo para cantar una canción un ratito, y de repente estaba a las dos horas del programa, porque empezaban a llamar a las viejas, a los viejos, coquita, te amamos, era una cosa magnífica. ¿Y te ponías a cantar también? Me ponía a cantar, y me pasaba eso, Juan, quiero más. O sea, no te decía, no, de nuevo, no, suficiente. No, de nuevo te decía. ¿Te gustaba el clima, lo que te genera esa pasión de la radio? Claro, saber que está la gente del otro lado, y te llaman, y te mandan mensajes a vos, es maravilloso. Y la verdad que, como dice Juan, bueno, yo amo a la gente. Y además Marreco impuso una movida de la noche con el programa que hace. Lo tengo acá al otro lado de la tapia, estamos enfrente, así que obviamente voy a ir a la movida, a ver si lo tenemos a Juan, estamos intentando. ¿Hola? ¿Juan? ¿Juan? Hola. Juan, Juan, querido, se cortó, por favor, no, que quería terminar esta charla tan bella, por favor. No, yo quería hacer el cierre como corresponde, no quería que fuera tan abrupto, pero nada, simplemente te quería mandar un beso muy grande, feliz cumplemes, que cumplas muchos meses más, y me encanta que lo hayas tomado con el amor, que vos detenías a la radio, y que detenés a la radio, y sobre todo que detenés a la gente. Esto de hacer algo en vivo es fundamental, es clave, te enriquece el alma, es una bendición, y fundamentalmente es el mejor curativo que puede tener alguien, que de pronto, no sé, antes estaba un poquito mal, pero cuando se enciende la lucecita roja aparece esa magia de la radio y esa magia de la audiencia. Amigo, querido. Un beso enorme, felicidades. Te quiero decir algo que cuando se cortó le contaba a la gente, estamos, nos divide una tapia, mi amor, o sea, así que yo termino mi programa a las 21 horas, y cualquier día de estos me llego a tu programa, obviamente me invitan. Va a ser un gusto, serás muy bien recibida, y un día yo voy a pasar por tu programa y por tu espacio, para mí va a ser un privilegio saludar a tu esposo, ¿ok? Te esperamos con un fernecito, obviamente, y yo ya sé que vos, con el oficio que tenés en esta carrera, estás ahí al otro lado del teléfono, y yo, Juan, necesito un consejo y me lo das. Te agradezco de corazón. Pero se empieza todos los días, y uno aprende todos los días. Tal cual. De la gente, de los colegas, de las ganas, y cuando uno le pone mucho amor a todo lo que hace, y ya es la mitad de un programa consolidado. Un beso grande y felicidades, querida Coqui. Te quiero, te quiero, amigo, muchas gracias. Gracias por tu humildad y tu cariño, te quiero. Yo también a vos y a toda la gente que te está acompañando, y a tu lindo equipo que te rodea. Chau. Muchas gracias, Juan.